Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Oslos, bienvenidos sean a un podcast más de temas espirituales, en donde desglosaremos el octavo capítulo que es A las esposas. Pero antes de iniciar, quiero mandarle un saludito a todas aquellas personas que han dejado su comentario, a Gustavo Flores, a Leobardo Escobedo, a Leticia Hernández, a Juan Marta, a Marta de Lourdes Hernández Pacheco, un saludo amiga. Antonio Chazoy, dice por aquí, a Arlio Moreno, a Roger Martín Quirós, también aquí unos saluditos a nuestros seguidores de Facebook, ¿verdad? A Arturo Hernández, a Santiago Cabezas, a Caroline Lascano, a Ismael Pérez, a Francisco Mendoza, a Yosvan Dikey, a Chelita Contreras. Un saludo ahí a toda la gente, a todo el grupo de, el grupo Extiende Tu Mano también, a Artemio Barragán, a Francisco Javier Rodríguez, a Jorge Borja, a Carlos Anselmo, a Juan Mocha, Manuel Solís, Ana Canales, en fin, a muchos, muchos más. A todos nuestros amigos de Chile, de Argentina, de Honduras, de Costa Rica, de Panamá, de Guatemala, de Estados Unidos, de España, en fin, de verdad que es impresionante todo el alcance que ha tenido este podcast, que pues el fin es transmitir el mensaje de vida de Alcohólicos Anónimos. Y pues el día de hoy vamos a trabajar un tema muy, muy interesante y muy importante que es a las esposas, ¿verdad? El cual pues nos va a hablar de diversas situaciones de las cuales pues sabemos que el alcohólico y la alcohólica, recordemos que cuando, bueno, digo alcohólico, pues también estoy mencionando a las mujeres que son alcohólicas o adictas o enfermos o enfermas, ¿verdad? El enfermo alcohólico, recordemos que es una persona totalmente nociva, ¿vale? La cual a través de su enfermedad, dice uno del, dice el tercer capítulo, es como ese huracán rugiente que a su paso va destrozando los sentimientos y los corazones de principalmente la familia, de los seres queridos. Entonces es inevitable no pensar o no hablar de aquellos daños que nosotros vamos haciendo a través de nuestra forma de vivir y nuestra forma de beber o de consumo. Las personas en primera instancia más dañadas son los esposos y las esposas, porque recordemos que los esposos de mujeres alcohólicas o adictas también sufren, ¿eh? O sea, no nada más los hombres. Y para este capítulo, antes de adentrarnos, quiero quitar este estereotipo de hombre-mujer. O sea, me refiero a que, dice nuestro enunciado, compartimos mutuas experiencias, somos una comunidad tanto de hombres como de mujeres. Recordemos que el libro azul fue publicado en 1939. Imagínense cuántos años han pasado a través de que se publicó y que realmente muchas de las situaciones, yo desde mi criterio y punto de vista de este capítulo, pues ya son un tanto obsoletas, puesto que la equidad de género, que es un tema del día de hoy y que no me voy a adentrar, recordemos que uno de los principios de Alcohólicos Anónimos, que está precisamente en lo que es la décima tradición, nosotros no vamos a entrar en controversias. Nosotros no vamos a entrar en controversias de ninguna índole. Sexta tradición también, por ahí lo avala, cooperación sí, afiliación, ¿no? No voy a adentrarme en esta parte del feminismo y el machismo, pero sí vamos a tocar por ahí algunos puntos que nos abrirán un poco el panorama. Entonces, bien, dice por aquí el capítulo, octavo capítulo a las esposas. Dice, con pocas excepciones, hasta aquí en nuestro libro solo se han tratado de hombres, pero lo que hemos dicho es igualmente aplicable a las mujeres. Ahí, nada más ese parrafito. Entonces, recordemos, no solamente hemos estado hablando sobre los hombres, sino la enfermedad en general. La enfermedad en general abarca hombres y mujeres. Recordemos que esta enfermedad es plenamente democrática. ¿A qué me refiero con democrática? Que es por igual a todos. Recordemos que esta terrible enfermedad del alma no respeta ni edad, ni género, ni posición social de la cual se encuentra el individuo, que sea alcohólico, alcohólica, adicto, adicta, enfermo emocional, neurótico. O sea, no importa. La enfermedad es totalmente democrática. Entonces, tanto hombres como mujeres padecemos de estas situaciones, ¿verdad? Entonces, dice, nuestras actividades en favor de las mujeres van en aumento. Hay claros indicios de que las mujeres recobran la salud tan prontamente como los hombres, cuando ponen a prueba nuestras sugerencias. Pero por cada hombre que bebe hay otras personas implicadas. La esposa o esposo que tiembla de miedo ante la próxima borrachera. La madre y el padre que ven al hijo consumiéndose. Entre nosotros hay esposas, parientes y amigos cuyo problema ha sido resuelto. Así como algunos que todavía no han encontrado una feliz solución. Queremos que las esposas o esposos de los alcohólicos anónimos se dirijan a las esposas de individuos que beben demasiado. Lo que dicen a continuación es aplicable en todas las personas que estén ligadas a un alcohólico por lazos de sangre o de afecto. Pues bien, aquí nos vamos a centrar simplemente en la parte de las esposas o en su defecto de los esposos que viven con personas alcohólicas adictas. ¿Vale? Entonces, vamos a dejar a la familia en general en el siguiente capítulo, que es el noveno capítulo, que es a la familia después, en donde vamos a ampliar un poco más los daños que el alcohólico de alguna forma hace en este entorno. De verdad que es impresionante y que muchos de nosotros hemos vivido. Que hemos vivido tal vez con un padre alcohólico, con una madre alcohólica. Que hemos vivido con un hijo tal vez inclusive alcohólico o adicto. Que hemos vivido en este caso, pues con un esposo o una esposa alcohólica o adicta. Entonces, aquí simplemente nos vamos a centrar en la parte de las esposas o los esposos. ¿Vale? Porque, híjole, es un tema de verdad que debemos de analizar todos. Si es que tenemos parejas. Si es que hemos vivido nuestro alcoholismo a través de una persona que esté acompañándonos a nuestro lado. Y debemos darnos cuenta del daño, ¿sí? Que muchas veces, de las veces es irreparable el daño que se le hace a la pareja por nuestra forma de beber. ¿Vale? Hay muchas situaciones que este capítulo nos va a empezar a adentrar. O sea, pregúntate por qué tu pareja te fue infiel. Tan solo ese simple hecho. ¿Por qué tu esposa? ¿Sí? Y que, ojo, a ver. Ojo, no estoy justificando la infidelidad de tu esposo o de tu esposa. No lo estoy justificando. Pero sí, nos tendremos que hacer responsables de los daños que nosotros hemos cometido. Para que, en algún momento, las circunstancias, ¿sí? Haya hecho que tu esposa, tu esposo te haya engañado. Y eso es algo que pesa demasiado. Y más cuando estamos en esta etapa del odio, del rencor, del culpabilizar, ¿verdad? Entonces, este capítulo, híjole, nos va a abrir los ojos a muchos de nosotros. Y tal vez lo que yo diga el día de hoy no sea del agrado de otros más, ¿verdad? Pero, pues bien, simplemente recuerden que, pues, el objetivo de estos podcasts es informarnos, tener un punto de vista, expandir la visión. Y que de ahí, de alguna forma, cada uno tome lo mejor de cada criterio, vaya. Entonces, dice por aquí. No cabe duda que hemos recorrido un camino rocoso. Hemos tenido largas citas con el amor propio lastimado, la frustración, la autoconmiseración, la desavanencia y el miedo. Estos no son compañeros agradables. Nos hemos dejado llevar por una compasión sensibilera y a amargos resentimientos. Algunas de nosotras hemos ido de un extremo al otro, siempre con la esperanza de que nuestros seres queridos volverán a ser ellos mismos. Nuestra lealtad y el deseo de que nuestros maridos levantaran la cabeza y fueran como otros hombres han originado toda clase de situaciones difíciles. Hemos sido desprendidas y abnegadas. Hemos dicho infinidad de mentiras para proteger nuestro orgullo y la reputación de nuestros maridos. Hemos rezado. Hemos suplicado. Hemos sido pacientes. Hemos arremetido con malicia. Hemos huido. Hemos estado histéricas. Hemos estado atemorizadas. Hemos buscado la comprensión de los demás para vengarnos. Hemos tenido aventuras amorosas con otros hombres. Híjole, pues bueno, vamos a empezar a adentrarnos a esta parte de la enfermedad porque aquí ya nos está hablando de lo que las mujeres viven, ¿sí? Mujeres y hombres, ¿vale? Porque no dejemos de a un lado aquellos esposos que también viven con alcohólicas y con adictas y que el día de hoy ustedes bien lo pueden percibir, ¿sí? El aumento de alcoholismo y de drogadicción en mujeres, créanme, que van a aumento, ¿vale? Inclusive hay clínicas, clínicas, estas famosas clínicas que en donde pues ya nada más son femeniles, clínicas femeniles donde son puras mujeres, ¿verdad? Que pues evidentemente pues todavía no alcanzan tal vez las cantidades de los hombres, sin embargo ya están por alcanzar o hasta inclusive hasta por rebasar, ¿eh? Cuidado, por ahí sí tenemos hijas, este, hay que hablar muy bien con ellas porque el día de hoy esta parte de que pues yo no veo mal y que como lo mencioné anteriormente no vamos a entrar en controversias, la libertad de la mujer el día de hoy a nuestros días pues está en, está exponiéndose de una manera fenomenal y que para mí es algo muy bueno porque no sé tú en qué país vivas pero en el país de donde yo provengo que es México los hombres son muy machistas, ¿vale? Siempre existió esta parte del machismo, no sé si tú eres de otro país por ahí, coméntanos cómo, cómo este, ven a la mujer hoy en sus días. Yo que he tenido la oportunidad de viajar a ciertos países, me doy cuenta cómo la equidad de género y bueno, es algo distinto en algunos, por ejemplo en España, ¿no? La libertad, ¿no? Que cuidado, no hay que confundir la libertad en libertinaje, pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, ya retomando, dice estos párrafos de las esposas lo que han hecho y acontecido en resumen, ¿sí? A través de vivir con una persona alcohólica. Dice que las esposas han tenido citas con el amor propio lastimado, ¿no? ¿Cuántas mujeres no han vivido con un alcohólico que las ha engañado, ¿no? Y te ha pisoteado tu alcohólico y que te ha lastimado, ¿sí? Y que vives frustración, que vives con miseración, ¿sí? Y que vives resentimiento, pero ¿sabes qué? No puedes dejar a tu alcohólico, no puedes dejar a tu enfermo, no puedes dejar a tu enferma, ¿no? ¿Y cómo sufres a través de ello, no? Dice que ha sido y que especialmente las parejas de los enfermos, ¿sí? Han tenido que ser abnegados, han tenido que ser agachones, muchas de las veces has tenido que proteger ese orgullo y la reputación ante la sociedad para que no se den cuenta que tu pareja es un alcohólico, un drogadicto. ¿Cuántas de las veces has mentido? ¿Y cuántas de las veces eso ha detonado una neurosis en tu vida? Híjole, de una magnitud en la cual los pagadores son muchas de las veces tus propios hijos y que te desquitas tú como mujer con tus hijos por tener a un borracho en casa, por tener a un huevón, por tener a un patán, por tener a un marido alcohólico, ¿sí? Que de verdad, que solamente una loca o un loco, en el buen sentido de la palabra, pudiese vivir con una persona de esa índole, ¿vale? O sea, imagínate eso. Imagínate de alguna manera el hecho de vivir con una persona totalmente nociva, pues obviamente tu entorno va a ser nocivo. Y que muchas de las veces las parejas de los enfermos confunden esto con el amor, ¿no? Leía, ¿verdad? Que deseamos, deseamos en algún momento, tenemos esa vaga esperanza de que nuestras parejas volvieran a ser ellos mismos en algún momento. Pero sabemos que no es así. Porque yo te voy a decir una de las cosas. Ni tus lágrimas, ni las lágrimas de tus hijos, ni las lágrimas de los padres, han bastado para que un alcohólico deje de beber. O en su caso, deje de consumir. Entonces, si tú crees o estás ilusionado o ilusionada con que en algún momento tu pareja va a cambiar, ¿sabes qué? Te voy dando una noticia. Mejor ve buscando tú la ayuda. Porque para que cambie una persona, está en chino. Bueno, si a veces en nosotros los cambios son totalmente titánicos y es muy difícil que a veces nosotros mismos cambiemos, ¿cómo es posible que muchas de las veces tú quieras cambiar a las demás personas? Pues no se puede. Y algo que causa escozor, dice, hemos tenido aventuras amorosas con otros hombres. Híjole. Y pues sí, es verdad. O tal vez no lo has hecho, pero ¿cómo lo has pensado? ¿A poco no ha pasado por tu mente engañar a tu pareja? Que pues es lógico. Te ha abandonado. Que solamente te utiliza de sirvienta. Que solamente te utiliza cuando te necesita. Que ya se perdió esa parte afectiva con la persona enferma de alcoholismo, drogadicción. Que ya se perdió esa buena persona. Que ya está totalmente disgregada y desfragmentada tu familia. Y que evidentemente, pues tú has tenido que a través de ese amor propio lastimado, pues llega otra persona. Por eso los alcohólicos muchas de las veces sufren y dicen, es que mi esposa me dejó, pero mi hermano, ¿por qué te dejó? O sea, ¿a poco sí fuiste la gran persona? ¿A poco sí sembraste rosas? ¿A poco sí sembraste amor? ¿A poco sí sembraste honradez, confianza? Pues no, sembraste lo contrario en tu esposa. Miedo, frustración, ansiedad, desesperación. ¿Sí? Pues evidentemente, pues llegó un hombre que sí le dio el valor a tu esposa. Y que pues el día de hoy tal vez inclusive esté de la mano más feliz que contigo. Pero eso el alcohólico, ¿cómo le pesa? ¿Le duele su ego? ¿Le duele ese amor propio? No, es que yo la amaba. O sea, entonces tú como alcohólico, tú como hombre sí puedes engañarla, pero ella no a ti. O sea, ¿qué te sucede? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿No? Muchas de las veces se los decimos, pero se enojan. ¿Sí? Porque creen que la mujer no tiene el derecho. ¿Sí? A veces hasta de vengarse, ¿no? Y que debe ser abnegada y que debe ser sumisa. Y que la mujer debe ser agachona y el día de hoy ya no existe eso. Bueno, sí lo existe, pero ya las nuevas generaciones ya dicen, no. No, si mi mamá fue abnegada, agachona y tonta con mi padre, yo ya no lo voy a hacer. Y a la primera de cambios, a veces, bye bye. Y tienen ese valor y tienen la facultad al igual que el hombre. Sin embargo, para el alcohólico, necio, terco y machista, huevón, testarudo, estira la mano, lambecazuelas, fume cuando hay, caume cuando hay. O sea, ese tipo de personaje que da asco y repugnancia, siente que solamente él tiene el derecho. ¿No? Entonces, cuidado aquí. Cuidado porque las esposas también se han vengado. Nuestras parejas se van a vengar, dice, dice, ¿recuerdan ese capítulo en donde lo vimos? El quinto capítulo en donde leíamos, cuando le pisamos los pies a los demás, estos se vengan, ¿vale? Y se van a vengar porque al nosotros chocar nuestros instintos, cuarto paso, ¿sí? Cuando chocan estos instintos con otra persona, pues vamos a causar dolor en las personas. Pues, ¿tú qué crees que siente cuando, qué crees que sintió tu pareja cuando se dio cuenta que le fuiste infiel? Si te preguntaste en ese momento qué había roto en la pareja y que como buen cobarde, como buen chillón, te le arrodillaste a tu esposa y le dijiste, perdóname, ya no va a volver a suceder, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿quién está más loco o quién está más loca? ¿Quién engaña o quién se deja ser engañado? ¿No? Ahí este, me lo ponen en los comentarios, por favor. ¿Quién crees que esté más loco o quién más loca? ¿Quién se deja engañar o quién engaña? Y por favor, argumentenme, por favor, esta pregunta, ¿verdad? Porque es muy interesante, ¿no? Saber en qué lado estamos, si somos víctimas o victimarios. De cualquier manera, vamos a salir lastimados o lastimadas. Ojo aquí. Entonces dice, Nosotros les hemos creído cuando nadie más les quería o podía hacerlo. Luego, después de días, semanas o meses, comenzaba de nuevo. Rara vez recibíamos a nuestras amistades en casa, porque no sabíamos nunca y cuándo se presentarían los hombres de la casa. Nuestros compromisos sociales eran reducidos. Llegamos a vivir casi solas. Cuando nos invitaron a ir a alguna parte, nuestros maridos se tomaban tantos tragos a escondidas que echaban a perder la ocasión. Si, por otra parte, no bebían nada, su autoconmiseración los volvía unos aguafiestas. Entonces, aquí ya nos está dando rasgos de personalidad que una persona alcohólica vive, ¿no? ¿Cuántas de las veces? Y es bien cierto, ¿no? Según tú ya lo vas a dejar a tu mojón con ojos, a ese chabelote que tienes en casa y que te ha separado de él, ¿no? Pero dice que para que para mañana te vuelvas a reconciliar. Entonces, por eso, a ver, ¿quién está peor? ¿Quién es alcohólico o quién aguanta un alcohólico? ¿No? O sea, ¿quién está peor? ¿No? La persona que, según dice sufrir porque tiene un alcohólico en casa. Oye, si sufrieras por lo que estás viviendo, ¿por qué no lo dejas? Mejor dime que tal vez no lo dejas porque eres una mujer huevona, porque no te gusta trabajar, ¿no? Porque te gusta que te mantengan, aunque te dé las miserias tu enfermo alcohólico, aunque te dé miserias, prefieres esas miserias que mejor irte a trabajar que hacerte responsable. Sí, porque aquí tenemos que hablar de las dos plataformas. Porque la mujer también juega un papel muy importante, la esposa, el cónyuge, juega un papel primordial dentro de la recuperación de un alcohólico o de una alcohólica. Pero vamos a ver también que en la otra pareja hay perversidad. O sea, también la esposa tiene perversidad, no nada más el alcohólico. ¿Por qué permite la pareja ser sometida? ¿Sí? ¿Por qué depende? ¿Por qué tiene esa codependencia la esposa o el cónyuge hacia el enfermo? Es una, de verdad que es algo sumamente, es una telaraña de emociones, de complicidad inclusive, ¿no? En la cual se odian, pero que llegan hasta las últimas instancias, hasta las últimas consecuencias para decir, ya basta. Pero muchas de las veces es muy tarde. Porque el daño y los platos rotos de todo esto, ¿quién creen que los paga? Pues los hijos, ¿no? Los hijos son quienes lo pagan, pero eso lo vamos a ver, recuérdenlo, a la familia después, ¿vale? Entonces, la mujer o el cónyuge, ¿sí? La pareja del alcohólico, siempre va a tener esta esperanza, ¿no? Este sueño utópico. Esta utopía en donde dicen, mi chabelote, ¿no? Mi bebesaurio va a dejar de beber, va a dejar de beber porque yo lo amo, ¿no? Por mi amor va a cambiar y yo te voy a decir, quítate ya esa venda, quítate ya la venda de que tu marido o tu esposa va a cambiar porque tú lo trates bien, ¿no? Inclusive va a abusar más de ti. Entre más lo quieras, porque así es la enfermedad de perversa. Entre más lo ames, más va a abusar él de ti. Más te va a manipular, más te va a chantajear. ¿Y cuántas veces los alcohólicos no tomamos este chantaje? Si me dejas, voy a volver a beber, ¿no? Para los que estamos por ahí en recuperación los primeros años, este tipo de chantajes, ¿no? Así como, trátame con algodoncitos porque si no me voy a, pues vete a beber, hermano. O sea, créeme que el favor no se lo estás haciendo a tu esposa. No se lo estás haciendo a los demás. Tú dejas de beber porque te conviene. No por los demás, porque hasta para eso eres egoísta. O sea, hasta para eso, ¿sí? Pones ante ti tu persona y después a los demás, pero le haces ver a la familia que es por ellos. Y recuerden que cuando dejamos de consumir o cuando tratamos de hacer un cambio por los demás, no va a funcionar. Tenemos que hacer el cambio porque nosotros debemos estar plenamente convencidos que esto nos va a traer un beneficio. Y que si vamos a dejar de beber, de consumir o vamos a cambiar algún juicio o actitud, va a ser por nuestro bien, ¿vale? Entonces dice que también de este alcohólico que da vergüenza en las fiestas, ¿no? Del alcohólico que avergüenza a su familia, que cree que es el alma de la fiesta, pero es el payaso de la fiesta. Todos se burlan de ti, eres la mofa de todos, eres la vergüenza de tu familia. Así como que chin, ya empezó a beber papá, ya empezó y ya empezó a bailar este, como el tirantes, como cantinflas. O sea, ya empezó a hacer tantas ridiculeces en la vida, ¿sí? Que de verdad que la familia como que ya vámonos porque ya empezó papá a hacer el ridículo porque ya anda bien borracho, ¿no? ¿Y cuántas de las veces le dijiste nada más me tomo la última? Estabas en la fiesta, ¿no? Y le prometiste tal vez a tu familia que no ibas a beber y terminaste bien borracho, todo vomitado, durmiéndote en la silla, este, no importándote tu familia, o sea, de verdad que eras un asco de persona, ¿no? Pero el alcohólico o el enfermo, pues no piensa eso, ¿no? Piensa que simplemente se la está pasando bien, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos vivido esto en carne propia? En carne propia hemos vivido esta situación, o si bien no la hemos vivido, digo, en carne propia la hemos visto con un padre, con un esposo, con un hijo, ¿verdad? Dice que también rara vez, o sea, rara vez nos invitaban a las fiestas, a la familia, ¿no? Porque dicen, no, es que si invitamos a, si invitamos a fulanito se va a emborrachar y nos va a echar a perder la fiesta, mejor no le diga nada, ¿no? Porque ya ves que la última vez se peleó, ya ves que la última vez hizo, o sea, te empiezan a rechazar todos los núcleos sociales, hasta que, pues, obviamente tu familia queda aislada, tu mamá te deja de hablar, tus padres, tus tíos, abuelos, hermanos, empiezas a tener una serie de conflictos con la familia porque, pues, tu forma de beber empeora, ¿no? Cualquier tipo de relación interpersonal, ¿vale? Entonces dice, por acá, vamos a entrar a otro tema muy bueno que, pues, las esposas, los esposos de los alcohólicos viven. Dice, nunca había seguridad económica. Siempre corrían en peligro de perder sus puestos o los perdían. Ni un carro blindado hubiera sido suficiente para que la paga llegara a casa. Los fondos de la cuenta del banco se derretían como la nieve en junio. A veces sabía otras mujeres qué desconsolador era descubrir, qué cruel que le dijeran a una de ellas los... Qué cruel que le dijeran a una de ellas, perdón, los comprendían como no podíamos nosotras. Cobradores, policías, taxistas, enojados, vagos y amigos llamaban a la puerta y a veces incluso traían mujeres a casa. Y nuestros maridos creían que nosotras no éramos hospitalarias, aguafiestas, regañonas, decían de nosotras. Al día siguiente volvían a ser ellos mismos y nosotras los perdonábamos y tratábamos de olvidar. O sea, quiero que nos empecemos a dar cuenta hasta dónde llega la denigración de una pareja de un alcohólico. Pero vuelvo a lo mismo, ¿quién está peor? ¿Quién denigra o quién se deja denigrar? Porque tampoco podemos tomar como víctimas a las esposas de los alcohólicos. No, 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 no. Quítense ese papel de la cabeza que fueron víctimas. O sea, tú en el momento que te diste que tu mongol o tu pareja te estaba haciendo daño, tú tuviste que haber salido de ahí. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por miedo? ¿Por inseguridad? ¿Por temor? ¿Por según tu amor, que es dependencia? ¿Por qué no lo hiciste? Mejor hazte responsable tu mujer de por qué permitiste que te pisotearan tanto en la vida. ¿No? Porque es la realidad. No podemos poner en un pedestal a la esposa del alcohólico como que pobrecita. No. Porque ella también está enferma. Pero aquí de lo que se trata es hacernos responsables cada quien en su respectivo aspecto en que hemos contribuido para que esta relación mal formada llegara tanto. Entonces aquí lo dice, ¿no? ¿Cuántas de las veces se sufre el aspecto económico con una persona alcohólica adicta? Siempre. Digo a menos que seas un buen proveedor, ¿no? O sea, porque a veces hasta los alcohólicos dicen, no, es que yo trabajaba y antes de irme de beber, yo le dejaba su gasto a mi esposa. O sea, eres un mentiroso. Si muchas de las veces el gasto de tu casa te lo gastabas en mujeres de dudosa procedencia, te lo gastabas con tus amigos. Es más, no te pesaba pagar la borrachera, pero cuando te pedía algo tu familia, ¿cómo te ponías? Tacaño mezquino, alcohólico, ¿no? Y siempre habría esa, ¿sí? Esa inseguridad económica, ¿no? Porque el alcohólico, el adicto, ¡ah, cómo le gusta, no, despilfarrar el dinero y sentirse el rey, el rey de reyes, ¿no? El rey de reyes cuando trae dinero y alguna característica del alcohólico siempre es que compra a los amigos. Es un compra amistades. Está tan vacío, está tan mal, es un fracasado emocional el alcohólico, el adicto, que pues no le queda otra más que comprar amistades. Y ahí andas pagando la fiesta, y ahí andas comprando el pomo a tus amigos. Y cuando te pide tu hijo para un dulce, se lo niegas, dices que no hay dinero, ¿no? Ah, pero para gastarte el dinero con tu amante, en las borracheras y bueno, en X lugar, ahí si no, ahí si no te pesa. Entonces, evidentemente, pues, obviamente va a haber problemas con la pareja. ¿Cuántas discusiones han habido por este aspecto económico? Y ahora ya sin beber inclusive, también, ¿no? ¿Cuántas peleas hay por esta parte del dinero? ¿No? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esta parte? Y la esposa es la primera que mete la estaca en este sentido. Y dice aquí que las mujeres, ¿no? Han permitido que tu borracho lleve a la casa a veces a sus grandes amigos, ¿no? Pero ya no le gusta al alcohólico cuando se da cuenta que su gran amigo quiere con su vieja, ¿no? Ahí es donde se arrepiente el alcohólico, ¿no? Pero entonces, ¿para qué los metiste a tu casa? ¿Sí? O sea, el alcohólico, recordemos lo que dice el quinto capítulo. Nosotros hemos tomado decisiones egoístas en el pasado que nos han colocado en el lugar propicio para ser lastimados. Ahí está. Nosotros hemos tomado decisiones egoístas que nos han colocado en el... O sea, por eso pregúntate tú alcohólico, ¿por qué te engañó tu mujer, no? Y que a su vez, ¿por qué también la perdonaste? ¿Sabes por qué la perdonaste? Porque como tú también la engañaste, dijiste, pues ya estamos igual, ¿no? Tú me engañaste, yo te engañé, estamos igual y pues vamos a hacer como que nada pasó. Pero, ¿qué crees? Eso, para un celoso no se puede. Y por eso tratas mal a tu mujer, pero no se lo puedes decir. Porque no la has perdonado, no lo has perdonado. Porque eres un mentiroso, porque eres una mentirosa. Porque tú también como mujer, como esposa, te guardas esos pensamientos. Y que tal vez a tu alcohólico o a tu alcohólica, tú, tal vez a tu esposo, tú no le dices nada porque le tienes miedo. Le tienes temor, le tienes pavor. Y prefieres pensar. Inclusive, ¿cuántas de las veces, y esto sí es muy real, cuántas de las veces tú como esposa de un alcohólico, un adicto, lo has matado en tu mente. Y no es de espantarnos, no es de espantarnos. Pero, ¿cuántas de las veces has matado a tu pareja? Por ese resentimiento que le tienes. Porque también tú misma te preguntas, ¿por qué aguanto todo esto? Y no encuentras una respuesta. ¿Vale? Entonces, pues siempre perdona, ¿no? Son la perdonavidas estas mujeres. Pero, ¿saben cuál es la situación? Que cuando existen este tipo de problemas, la neurosis de la mujer, pues obviamente detona y se agudiza más. Y, como lo he dicho, los que pagan todo esto somos los hijos. ¿Cierto? Entonces dice por acá. Hemos tratado de mantener vivo el cariño de nuestros hijos para con su padre. Decíamos a nuestros hijos pequeños que su padre estaba enfermo, lo cual se aproximaba a la verdad mucho más de lo que creíamos. Les pegaba a los niños, pateaba las puertas, rompía la losa, arrancaba las teclas del piano. En medio de todo ese caos salían amenazados con irse a vivir definitivamente con la otra mujer. De tan desamparadas que estábamos, a veces también nos emborrachábamos. El resultado inesperado era que aquello parecía gustarles. Híjole, pues aquí está ya, es que fíjense que cada párrafo trae un, o sea, de verdad que no nos alcanzaría, no nos alcanzaría el tiempo. De hecho, bueno, creo que para mí es muy poquito tiempo, tal vez la una, una hora, una hora veinte para, pues para decir de tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que tiene la literatura y vean lo que dice este párrafo, ¿no? O sea, ¿cómo el alcohólico destroza todo esto? Porque el alcohólico golpea, es violento, es humillante, ¿vale? O hay a otros tipos de alcohólicos que son más sumisos, pero aún de la otra manera, dice que acabamos el cuarto paso dos, dos pozos muy profundos. O insistimos en depender de los demás, ¿sí? En donde de alguna forma, ¿sí? Tratamos, tratamos siempre de estar a lo que decida las demás personas, ¿no? O, de alguna forma, tratamos también, ¿sí? De manipular a los demás, de estar por encima de ellos. Y el alcohólico, sea del temperamento que sea, o sea, si el alcohólico es de un temperamento flemático, colérico, melancólico, este, o flemático, cualquiera de los, de los temperamentos, pero el resultado siempre es el mismo. Daña a las personas más cercanas a su alrededor, ¿vale? Entonces, imagínense, ¿no? Al alcohólico violento, al alcohólico humillante, al alcohólico que, bueno, a través de ese, de ese, de ese caos, cuántas mujeres, fíjense que también, ¿no? Este ha sido el detonante también de, de que muchas mujeres, esposas o inclusive esposos, se vuelvan alcohólicos o alcohólicas, ¿no? Porque pues dicen, pues ya, pues si le gusta emborracharse, pues vamos a emborracharnos mejor en la casa y para que no te salgas y no te expongas allá afuera, mi amor, pues aquí yo me aviento unas contigo, ¿no? Y ahí va la mujer, ¿no? A saborear el éxtasis y la euforia que trae consigo el alcohol, ¿cierto? Entonces, te vuelves una borracha de buró, te vuelves una borracha, ¿sí? Una mujer borracha de casa, ¿no? En donde, este, ya te emborrachabas con él, con la familia, en tus reuniones familiares y que tal pareciera que eso, eso le agradaba a tu pareja, a tu alcohólico. Sin embargo, esto trae resultados más catastróficos. Imagínate, si ya con un padre o con una persona que viva la adicción, que viva el alcoholismo dentro de un entorno familiar, es el panorama totalmente deplorable. Ahora imagínate que papá y mamá sean alcohólicos, adictos, pues el panorama va a ser peor. Va a ser sumamente peor, ¿vale? Entonces, híjole, aquí es en donde nos damos cuenta hasta dónde llega la perversidad, hasta dónde llegan muchas de las decisiones que a veces tomamos. Dice, tal vez al llegar a este punto nos divorciamos y llevamos a los niños a vivir a casa de nuestros padres. Entonces nuestros suegros nos criticaban con dureza por el abandono. Generalmente no nos íbamos, nos quedábamos. Finalmente buscábamos empleo en vista de que la miseria nos amenazaba. Empezamos a buscar consejo médico a medida que las borracheras se repetían más frecuentemente. Los alarmantes síntomas físicos y mentales, la cada vez mayor tristeza por el remordimiento, la depresión y el sentimiento de inferioridad que se apoderaban de nuestros seres queridos. Todas esas cosas nos aterrorizaban y perturbaban. Como animales, en una cinta rodante, pacientes y cansadas, trepábamos para caer exhaustas después de cada vano esfuerzo, por pisar terreno firme. La mayoría de nosotras hemos llegado a la etapa final con los internamientos en casas de salud, sanatorios, hospitales y cárceles. A veces se presentaba el delirio y la locura. La muerte frecuentemente rondaba cerca. Entonces aquí ya nos está dando las consecuencias de ti como esposa, de ti como esposo, si es que no pones un límite a la, no a tu pareja, sino a ti mismo, a ti misma. Te tienes que poner un límite, ¿sí? Porque si no pones límites en ti mismo o en ti misma, vas a dejar que cualquier persona haga contigo lo que quiera. Y muchas mujeres, yo las he escuchado, ¿sí? Que se quejan de tener a un alcohólico, a un patán en su casa. Aquí la pregunta es, ¿y por qué no lo dejas? O sea, es tan sencillo, suena tan sencillo. Yo sé que es complejo, ojo. No estoy, o sea, porque yo sé lo que se vive cuando se vive una dependencia. Pero, o sea, ok, si te hace sufrir algo, ¿por qué lo haces? ¿No? Entonces debemos indagar y debemos tener realmente la percepción del por qué hacemos las cosas. ¿Vale? Entonces, es ahí en donde nosotros debemos empezar, debemos empezar a meditar y analizar. Tú, mujer, si te quejas tanto de tu marido, ¿por qué no lo dejas? A ver, vamos a ser honestos, porque también es perversidad. Les vuelvo a repetir, no es víctima la esposa. No, no, no podemos, no podemos victimizar a la mujer. Porque la mujer también por algo se queda y no es por amor, ¿eh? O sea, tú alcohólico, ¿no? Que sientes que ganaste, ¿no? Ganaste triunfalmente la batalla. Que a pesar de que engañaste a tu mujer. Que a pesar de que la humillaste, la pateaste, la golpeaste. O sea, si tú crees, ¿no? Que te saliste con la tuya, pues estás totalmente en un error. Porque ella también que crees tiene intereses contigo. Y que no es amor, vuelvo a repetir, no es amor, ¿no? Tal vez es comodidad. Tal vez es seguridad, ¿no? Tal vez es preferible estar contigo que con sus padres, inclusivo, con su familia. Dice por aquí lo que acabamos de leer, ¿no? A veces optamos por mandar a nuestros hijos a casas de nuestros padres. Pero sabemos que esa no es la solución. Y que de alguna forma el divorcio va a ser algo, un camino inevitable. Que va a ser doloroso y que va a ser traumatizante para todos los miembros de la familia, ¿no? Pero tú no pienses que por quedarse contigo es porque te aman, ¿no? No, o sea, y ahí es donde dice que no podemos ser tan honestos, ¿verdad? No podemos ser tan honestos con la familia. ¿Por qué? Por esta situación, porque podemos crear más daño. Y que las mujeres lo saben. Inclusive, híjole, entre mujeres está más... A veces dicen cosas que uno como hombre, vaya, ni se imaginaría. Pero es la realidad. Entonces es donde debemos de poner un límite si es que no queremos entrar a un psiquiátrico. No, aquellas mujeres neuróticas, aquellas mujeres enfermas emocionales, depresivas, abnegadas, agachonas. Debemos de poner un límite, levantar la cara y empezar a entender que tú vales, ¿no? Y que de alguna forma el hecho de haber caído alguna vez o haber tenido un error en algún momento no quiere decir que tengas que cargar esa cruz. Porque aquí en México, para todos los que me están escuchando en otros países, el cargar tu cruz es como... Si te casaste con él, es para toda la vida, ¿eh? No sé cómo le llamen ustedes en su país, pero aquí esa doctrina, esa idiosincrasia mexicana absurda, esa mentalidad que gracias a Dios ya está radicada de casi todo el país, que solamente en algunos estados rurales se piensa, pero que se dice, es que con la persona con la que te cases es con la que vas a vivir toda la vida, pues ya no existe. Pero antes existía, ¿no? En donde la misma sociedad te oprimía y de alguna forma también, de alguna forma te presionaba para estar con esa persona, aún y no fuera la que tú quisieras o amaras, ¿no? Y aunque tú quisieras dejarlo, la mamá alcahueta metiche, esa suegra metiche alcahueta, que siempre habla de más, ahí está detrás de ti, diciéndote, no lo dejes, hija, ¿no? Pero que sabemos que, pues no, el día de hoy no es así, ¿no? Y que vamos a empezar a percibir que debemos empezar a analizar todo esto, ¿por qué? Porque vamos a seguir dañando si no nos damos cuenta en qué hemos contribuido cada uno de nosotros para que nuestra familia se encuentre totalmente dañada. Entonces dice por acá, tenemos la esperanza de que este libro haya contestado algunas de ellas. Tal vez su marido haya estado viviendo en ese extraño mundo del alcoholismo en el que todo está distorsionado y exagerado. Puede usted darse cuenta de que él la quiere con lo mejor de su ser. Desde luego existe la incompatibilidad. Pero casi en todos los casos el alcohólico solo parece ser nada cariñoso y desconsiderado. Generalmente dice y hace esas cosas espantosas por tener una personalidad deformada y ser un enfermo. En la actualidad, la mayoría de nuestros hombres son mejores maridos y padres de lo que nunca fueron. Trate de no condenar a su marido alcohólico a pesar de lo que diga o haga. Sencillamente es una persona muy enferma y razonable. Trátelo como pueda, como si tuviera pulmonía cuando la enoje. Recuerde que está muy enfermo. Ojo aquí. A ver, ya nos empieza a dar sugerencias. Pero para aquellos, fíjense, a ver esposas, esposos, estas sugerencias son para las personas que tienen a su cónyuge en un programa de recuperación. Si tu marido, si tu esposa, tu esposo están en un grupo, son ciertas sugerencias que te empieza a dar el capítulo para que tú sepas cómo sobrellevar de hoy en adelante la relación con tu pareja. Recordemos que, bueno, si deciden estar juntos a pesar de los daños, está bien. No se puede juzgar. No se puede criticar. Inclusive, Alcohólicos Anónimos no da consejos matrimoniales. Y si es lo que deciden ustedes como pareja o decidieron, está bien. Pero, ojo aquí. Hay que tener esta alerta, este foco rojo en donde no te olvides, no te olvides jamás que tu pareja va a ser un enfermo para hoy y para toda su vida. ¿Vale? Entonces, la enfermedad sabemos que el día de hoy, el día de hoy sabemos que la enfermedad no solamente radica, ¿sí? No solamente radica en lo que nosotros creemos que es el alcohol o la droga. No, radica de un problema más profundo, es un problema del alma en donde las emociones, las conductas, el que no tengamos una buena salud mental nos va a seguir viviendo. Si no ponemos en práctica los 12 pasos de recuperación, vamos a vivir igual o peor que cuando estábamos viviendo. Ojo aquí, porque muchas de las veces se piensa que tu marido deje de beber va a cambiar y no es así. O sea, tu marido te va a engañar bebiendo o no bebiendo. Tu marido va a seguir siendo un huevón bebiendo o no bebiendo. Tu marido o tu pareja va a seguir siendo un fracasado emocional bebiendo o no bebiendo. ¿Me explico? O sea, la bebida simplemente le ayudó al enfermo para fugarse de su realidad. Simplemente le funcionó como un anestesiante. Como esa anestesia que necesitaba para tranquilizar un poco la desgracia de su vida. La mediocridad, ¿sí? El ser un paria de la sociedad, ¿no? Simplemente para eso le sirvió el alcohol. Pero deja decirte que tu pareja, y esto se los dejo en claro porque muchas de las veces dice la esposa o el esposo, es que ¿por qué si ya está en un grupo? ¿Por qué si ya dejó de beber? Pues me sigue haciendo lo mismo, no puede dejar a su amante. Ah, es que tu marido se ha derrotado ante el alcohol, pero no se ha derrotado ante su forma de vivir. Que es algo muy diferente. Y eso no es culpable el programa de Alcohólicos Anónimos. No es culpable el grupo, ¿vale? El responsable directo es él, quien no quiere dejar esos malos hábitos. Y que el mismo programa dice, si no se derrota ante esos hábitos o esas conductas que en algún momento le dejaron resultados nulos, ¿qué crees? Va a volver a beber. Va a volver a beber. ¿Vale? Entonces, tenemos también que dejar de pensar esta utopía de que dejando de beber tu marido o tu esposa, no sé, tu familiar, va a cambiar su manera de vivir. No. Va a ser un proceso bien difícil y gradual y también en la disposición en la que se encuentre el individuo. Porque el cambio va a ser paulatinamente, no va a ser repentino. Bueno, ¿qué más quisiera uno? Que de verdad, ¿no? Que el cambio fuera espontáneo, que el crecimiento fuera espontáneo, que el desarrollo espiritual en nosotros fuera de la noche a la mañana. Pero no, el desarrollo va a venir con la constancia, con la perseverancia, con esta situación de vamos a echarle para adelante. Y vamos a caer y como se los he mencionado, vamos a tener errores y no va a ser fácil, no va a ser fácil y la verdad no es fácil. La teoría es fácil, ¿no? Es fácil estudiarlo. Es fácil ahorita escucharme a mí. Pero el problema va a ser en la práctica, en el momento en el que tengas que poner acción y manos a la obra, donde tengas que tomar decisiones y digas, no, esto ya no lo quiero vivir. Pero eso es de una situación individual. Es una conciencia individual. Lamentablemente no podemos obligar, y es la libertad tan hermosa que nos da el programa de Alcohólicos Anónimos, nos da la libertad de decidir. Que tú me podrás sugerir, me pueden sugerir, pero no me pueden obligar. Es algo muy diferente, ¿no? Porque a veces el que no cumplas los caprichos de alguien es lo que lo pone mal. Y no es así. Tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. Nada más si estás dispuesto o estás dispuesta a pagar las consecuencias de las decisiones, sean buenas o sean malas, adelante. O sea, tú mujer esposa, si has tomado la decisión de estar todavía con tu borracho, con tu marido, acepta las consecuencias de tus decisiones. Que tal vez te va a seguir engañando, te va a seguir sometiendo, te va a seguir pateando, te va a seguir golpeando, tal vez no físicamente, pero sí emocionalmente. Tal vez te va a seguir rechazando, te va a seguir de alguna forma abandonando. Entonces no te quejes de tu marido. Porque tú ya tienes el conocimiento de cómo es. Y tú estás tomando la decisión que es egoísta. Es egoísta porque tú estás viendo tu bienestar, porque tal vez, inclusive, esa relación ya ni siquiera es sana para tus hijos, ni para tu entorno familiar. Pero tú eres quien te sigue aferrando a él o a ella. ¿Cierto? Entonces, aquí vamos a hacernos responsables de lo que decidimos. No vamos a culpar a nadie, ¿no? Obviamente hay dolor, hemos cometido errores, pero ¿qué estamos haciendo el día de hoy para enmendarlos? Por eso las esposas no se pueden victimizar de tener un marido alcohólico. Sí les ha hecho daño, pero ¿por qué se han quedado? A lo mejor porque sienten también ellas que no valen nada, porque tienen una autoestima hasta el piso, ¿no? Y porque sienten que, o sea, nadie las va a mirar, ¿no? De hecho, por eso las esposas de los alcohólicos se enamoran siempre del amante, ¿no? Porque hasta cuando están con el amante dicen, chin, ¿por qué me casé con esta? Con este hombre, ¿no? Con este mongolote que tengo aquí dormido, le apesta la boca, le apestan las patas, este es un borracho, es un huevón, no hace nada, no trabaja, es un tacaño, nunca tiene dinero, no nos saca... Bueno, de ahí que siga la lista, ¿no? ¿No? Entonces, ok, ¿por qué no lo dejas? Ah, y aquí hay una, hay una y se me estaba pasando. Hay una justificación que tú te la sabes bien, mejor que yo. Y esa justificación del por qué no puedes dejar a tu marido borracho o a tu esposa es... Por mis hijos. Por mis hijos. No, no los voy a dejar sin papá. No los voy a dejar sin mamá, ¿no? O sea, imagínate la perversidad... ¿Qué tienes para pensar de esa manera? Y que en esta situación que tú tienes que resolver con marido, involucres a tus hijos. O sea, a veces la separación es más sana. Créanmelo, ¿eh? Créanmelo porque yo vengo de padres divorciados. Yo vengo de padres divorciados. Y yo sé lo que es vivir en ese entorno, ¿sí? En ese entorno de fingir, de indiferencia, de soledad, de muchas cosas, ¿no? Y también sé lo que es cuando se divorcian, que es un dolor inevitable, pero que al final del día se va superando, ¿no? Y créanme que la tranquilidad que se vive es mejor cuando ya no los escuchas pelear. Y eso yo se los digo como hijo, ¿eh? Yo se los estoy diciendo como hijo, es mejor. Pero imagínate la loca, ¿no? La loca neurótica que dice, es que no dejo a mi esposo porque no lo quiero dejar... No quiero que esté... No quiero dejar sin papá a mis hijos, ¿no? No es cierto, no mientas, o sea, defiendes a tus hijos de los demás, pero no los... ¿Quién los defiende de ti? Mujer loca, histérica, loca, que los golpeas, que les gritaste, que los humillaste, que les pegaste también, que te desquitaste con tus hijos, que los violentaste, que también les mataste sus sueños, que también les mataste su autoestima. ¿Quién los defiende de ti? Esposa de alcohólico, frustrada, neurótica, dependiente. ¿Quién los defiende de ti, mujer? Mujer que de alguna forma está desilusionada, que está fracasada en todos los aspectos de su vida, que lo único maravilloso de su vida ha sido un hombre. Fíjate qué tan fracasada ha sido para pensar que tu pareja es el único éxito que has tenido en la vida. Eso y tus hijos. Eres una desdichada. ¿No? Pero lo piensas, lo crees, ¿no? Entonces no pongas de parapeto a tus hijos. Debes de tomar una decisión. Y si esa decisión no tienes el valor y no tienes los argumentos o las herramientas mentales, espirituales para hacerlo, no te preocupes. Este capítulo nos va a dar la entrada o nos va a orillar a entender que hay centros de ayuda para esposas, ¿no? De alcohólicos. Pero ya deja de justificarte. Deja de andarte. Deja de andar diciendo o sufriendo, ¿no? O queriéndote conmiserar o no. Tú eres la responsable de todas las cosas que te han sucedido. Y tú me podrás decir, es que tal vez, es que yo no engañé a mi esposo. Pues no. Pues tal vez tú no le engañaste, pero ¿por qué lo permitiste? O sea, te lo dijo y lo perdonaste y lo volvió a hacer y él jamás va a cambiar. Bueno, entonces, ¿quién está mal? Él que lo hace o tú que lo estás permitiendo. Así de sencillo. Pero ya deja de estar culpando a los demás. Deja de creer, ¿sí? Que te vas a sacrificar por tus hijos y por los demás. Y que tienes que sacrificar tu vida para que los demás estén bien. Porque te voy a decir una de las cosas. Aún sacrifiques tu vida, todos los demás jamás te van a agradecer. Inclusive tus hijos te lo van a echar en cara cuando crezcan. Y que todo lo que estás haciendo por ellos o por él, jamás te lo van a agradecer. Porque así es la enfermedad. Los alcohólicos, los enfermos son unos malagradecidos, muerde la mano. Y que te van a hacer sentir la persona más desdichada y miserable. Y que así estés día y noche, día y noche con ellos, van a crecer y te van a dar la espalda. Porque también van a tener que hacer su vida. Y que ellos también no te deben nada. Pero eso lo vamos a dejar para el capítulo que viene. Aquí no estamos en estas relaciones conyugales, en donde hay divorcio. Donde va, tal vez es un divorcio inminente que has venido aplazando desde hace muchos años. Pero que no te das el valor porque te tienes miedo, porque sientes que vas a fracasar. Porque tal vez, no sé. Pueden ser tantos los factores que solamente tú lo sabes. Tú sabes cuáles son los factores. Pero que si no das ese brinco, si no das ese paso, pues vas a estar estancada ahí. Y si vas a estar estancada ahí porque no decides, entonces ya no te quejes de tu pareja. Porque tú lo estás aceptando tal y como es. Borracho, golpeador, mujeriego, huevón. O sea, si lo quieres, pues no hay problema. Nadie te va a juzgar, pero ya no te quejes. Te quejas de que él es malo. O sea, te quejas de que no trae dinero. Te quejas de que es un mal proveedor. Te quejas, te quejas, te quejas. Bueno, además de llorar y de quejarte, ¿qué más sabes hacer? ¿Cierto? ¿Qué más sabemos hacer? Aparte de llorar y quejarnos. Pues debemos empezar a lo que vimos, ¿recuerdan? En el capítulo sexto, acción. Acción. Palabra mágica, práctica, no teoría. Teoría no. Teoría cualquiera. Práctica. ¿Dónde vamos a practicar todo esto? ¿Vale? Dice, hay una excepción muy importante a lo anterior. Nos damos cuenta de que algunos hombres son completamente malintencionados. Que por más paciencia que haya, no se cambia nada. Un alcohólico de esta índole puede valerse enseguida de este capítulo como arma contra usted. No deje que lo haga. Si está completamente segura de que es de este tipo, puede parecerle que lo mejor es abandonarlo. ¿Es correcto acaso dejarlo arruinar la vida de usted y la de sus hijos? Especialmente cuando tienen disponible una manera de dejar de beber y cometer abusos si es que quiere pagar el precio. El problema con el cual usted lucha generalmente pertenece a una de estas cuatro categorías. Número uno. Puede que su marido sea solamente una persona que bebe mucho. Puede ser que beba constantemente o que solamente lo haga con exceso en ciertas ocasiones. Tal vez gasta demasiado en licor. Puede que la bebida lo esté deteriorando física y mentalmente sin que él se dé cuenta. A veces pone en situaciones penosas a usted y a sus amistades. Él se siente seguro de que puede controlarse cuando bebe. Que no hace daño a nadie. Que beber es algo necesario para sus negocios. Probablemente se sentirá insultado si se le llama alcohólico. Este mundo está lleno de personas como él. Algunos llegan a moderarse o a dejar de beber completamente. Y otros no. De los que sígueme viendo, un buen número se vuelven alcohólicos después de algún tiempo. Entonces, en este primer caso, creo que ha quedado claro. Es aquel alcohólico en el que puedes ver que tu esposo o tu esposa, pues, ya está totalmente devastado. ¿No? En donde ya perdió la capacidad para controlar la manera de beber o de consumir. Entonces, vamos al caso número 2. Dice así. Su marido o su pareja está demostrando fatal de control. Perdón. Su marido está demostrando falta de control. Porque no puede apartarse de la bebida ni cuando quiere hacerlo. Frecuentemente se pone desenfrenado cuando no bebe. Lo admite. Pero no está seguro de que la próxima vez lo hará mejor. Ha empezado a probar con o sin su ayuda distintas maneras de moderarse o de mantenerse sin beber. Tal vez está empezando a perder amigos. Puede ser que sus negocios estén sufriendo las consecuencias. Se siente preocupada a veces y comienza a percibir que no puede beber como otras personas. A veces bebe por la mañana y también durante todo el día para mantener la raya a sus nervios. Se siente arrepentido después de las borracheras y dice que quiere dejar de hacerlo. Pero cuando se le pasa empieza a pensar de nuevo en cómo poder hacer para beber con moderación la próxima vez. Creemos que esta persona corre peligro. Como decimos nosotros, quiere dejar de beber. Número 3. Este marido se ha ido mucho más lejos que el número 2. Aunque una vez estuvo como este se puso mucho peor. Sus amigos han huido. Su casa es casi una ruina y no puede conservar ningún puesto. Tal vez ya se haya llamado al médico. Y haya empezado la fatigosa peregrinación a sanatorios y hospitales. Admite que no puede beber como otras personas. Pero no ve por qué. Se aferra a la idea de que todavía encontrará la manera de hacerlo. Puede que haya llegado al punto en que desesperadamente pueda dejar de beber, pero no puede. Su caso presenta interrogantes adicionales que tratemos de responder. Entonces aquí está mencionando, bueno voy a leer por último el cuarto para ya darle la síntesis. Dice, puede ser que esté completamente desesperanzada con su marido. Ha sido internado una y otra vez, es violento o parece completamente loco cuando está borracho. A veces bebe apenas sale del hospital. Tal vez haya tenido un delirium tremens. Tal vez los médicos hayan perdido toda esperanza y le hayan dicho que lo interne. Tal vez se haya visto obligada a encerrarlo. Este cuadro puede que no sea tan sombrío como parece. Muchos de nuestros maridos estaban así de avanzados. A pesar de esto, se mejoraron. Aquí es en donde nos está mencionando. El grado de alcoholismo que tú. Aquí está desglosando algunas situaciones en las que las esposas pudieron haber vivido con su alcohólico. Por ejemplo, eso de los hospitales y los sanatorios. Pues sabemos que el día de hoy tal vez no se ha muy dado a eso. Pero tal vez ya anexaste a tu marido. Tal vez ya lo has anexado varias veces y te has dado cuenta que no entiende. Entonces, aquí en los diferentes casos que nos narra aquí el capítulo número 8 a las esposas. Es una serie de situaciones que tal vez tú como cónyuge hayas vislumbrado o hayas vivido con tu pareja. Y es en donde tú debes de poner mucha atención y que te voy a invitar a que los leas más detenidamente. Para que encuentres el caso real en donde se encuentra actualmente tu cónyuge. Por eso menciona que muchas de las veces nosotros. O bueno, en este caso la esposa o el esposo según sea el caso. Ha sido cómplice de la enfermedad. De la persona. Y esto es algo que tal vez no a todos estén de acuerdo. Pero claro que sí. Claro que sí has sido cómplice en algún lugar. En algún momento de la enfermedad de tu cónyuge. Y que debes darte cuenta y debes empezar a aceptar que tú también como esposa, como esposo. Tienes problemas. Tienes la enfermedad y eso es a lo que nos va a invitar el octavo capítulo. Tú como cónyuge, tú como pareja. También, también tienes problemas. No solamente, no solamente, ¿sí? No solamente es tu alcohólico. No solamente él tiene problemas. Nosotros como parejas, si hemos vivido con una alcohólica, con un alcohólico. También tenemos un gran problema. O sea, no es normal inclusive. A ver, yo si te pondría el ejemplo y te dijera ahorita. Tú andarías con una persona que es infiel. Que con una persona que no le gusta trabajar. Con una persona manipuladora, chantajista, desleal. Con una persona vengativa. ¿Te gustaría andar con esa persona? ¿O te gustaría que fuese la compañía de toda tu vida? Pues tal vez, seguramente, me responderías que no. Solamente un loco, una loca, te respondería que sí, ¿verdad? Obviamente que el alcohólico es muy mañoso, es muy mentiroso. Y tal vez sea todo lo que te acabo de describir, pero te mintió. Y te dijo que él era todo lo contrario a lo que te estoy diciendo. Que él era trabajador, que él no era borracho, que le gustaba trabajar, que iba a comprar una casa. Que te iba a sacar de pobre, que ibas a tener una mejor vida con él que con tus padres. Bueno, te empezó a pintar un castillo que a últimas ese castillo fue solamente de aire. Y que se fue derrumbado porque solamente el viento se lo llevó. Y que el día de hoy vives en una plena frustración porque te das cuenta que esa persona con la cual decidiste tú, decidiste tú, o vuelvo a lo mismo. Aquí es en donde tú como esposa debes de darte cuenta qué decisiones tomaste tú. Tú decidiste estar con él, tal vez te mintió, tal vez te sedujo con esa lengua viperina que tiene el alcohólico para seducir a su esposa, a su mujer, vaya. Pero que al paso del tiempo, si te diste cuenta que no era nada de lo que él te decía, ¿por qué no tuviste el valor de dejarlo? Y ahí es en donde tú debes de analizar la perversidad que tienes de estar con una persona de esa índole. Porque, vuelvo a repetirte, no te puedes victimizar por ser esposa de un alcohólico. Porque tú tienes responsabilidad, que no lo quieras vislumbrar es una situación tuya, pero que definitivamente la enfermedad es por igual. Es por igual y que voy a leer aquí un extracto para ir terminando que dice. Tal vez su marido tenga un buen comienzo sobre una nueva base, pero precisamente cuando las cosas están marchando muy bien, la desconsuela llegando a casa borracho. Si usted cree que realmente quiere dejar de beber, no tiene por qué alarmarse, aunque es infinitamente mejor que no tenga ninguna recaída. Como ha sido el caso de muchos de nuestros hombres, no es de ninguna manera malo en algunos casos, su esposo se dará cuenta enseguida de que necesita redoblar sus actividades espirituales si espera sobrevivir. Usted no necesita recordarle su deficiencia espiritual, él la sabe. Anímelo y pregúntele cómo puede usted ayudarla aún más. La más insignificante señal de miedo o de intolerancia puede mermar las probabilidades de recuperación que tenga en su marido. En un momento de debilidad puede tomar la antipatía que usted hace a sus amigos de vida alegre, como uno de sus pretextos insensatamente triviales para beber. Nosotras no tratamos nunca de arreglar la vida de un hombre para protegerlo de la tentación. La más insignificante disposición de parte de usted para dirigir sus citas o sus asuntos para que no sea tentado será anotada por él. Haga que se sienta absolutamente libre de ir y venir como le parezca. Esto es importante. Si él se emborracha, no se culpe usted por ello. Dios le ha quitado su problema alcohólico o no se lo ha quitado. Si no lo ha hecho, es mejor darse cuenta de ello enseguida. Entonces podrá usted y su marido volver a examinar los fundamentos. Si hay que evitarse una repetición, ponga el problema con todo en manos de Dios. Nos damos cuenta de que hemos estado dando muchas indicaciones y muchos consejos. Puede parecer que hemos estado sermoneando. Si es así, lo sentimos porque a nosotras mismas no siempre nos cambian quienes nos sermonean. Pero lo que hemos relatado está basado en nuestras experiencias. Algunas de ellas dolorosas, tuvimos que aprender estas cosas de una manera muy dura. Por eso deseamos que usted comprenda y que evite las dificultades innecesarias. Si es así, a ustedes, las que están ahí afuera y que pronto puedan estar con nosotras, les deseamos buena suerte y que Dios las bendiga. Entonces aquí ya por último nos está hablando sobre pues tal vez tu pareja esté dentro de un grupo de recuperación. Y aquí en este capítulo nos amplía un poco más el panorama o la visión sobre cómo es que debemos, sobre cómo es que debemos tratar o nos da unas sugerencias cuando nuestra pareja está dentro de un grupo de alcohólicos anónimos. ¿Vale? Y obviamente pues decides estar con él o con ella para seguir en este camino espiritual. Pero aquí para terminar yo voy a añadir algo. Definitivamente la recuperación de un alcohólico está muy influenciado por la pareja. ¿Y por qué lo menciono? Porque lo sugerible es que la recuperación no solamente es para la persona que bebe, sino es un plan integral para toda la familia. Porque eso lo vamos a ver el capítulo que viene, que es a la familia después. Pero que de una vez yo dejo esto así como una moneda al aire en donde la familia, la esposa o el esposo en este caso, necesita también ayuda porque también quedó mal emocionalmente, porque también está mal emocionalmente, mentalmente. Entonces son esas pequeñas cosas que debemos empezar a dislumbrar. Pues yo les agradezco demasiado que se hayan quedado hasta el final. Mi nombre es Oslos Molina. Recuerden suscribirse, dejarnos en la parte de los comentarios algo que ustedes deseen, algo que nos quieran agregar a este capítulo. Realmente espero que les haya sido de mucha ayuda. Les mando un fuerte abrazo a la distancia, con mucho amor, con mucho cariño a cada uno de ustedes. Gracias por seguir, gracias por dar like, gracias por compartir a toda la comunidad de México, de Perú, de España, de Chile, de Argentina, de Colombia, de Costa Rica, de Puerto Rico, de Honduras, de Guatemala, de Bolivia, de Venezuela, de toda Latinoamérica, porque nos escriben de todas partes del país. Dios me los bendiga, les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos para el siguiente capítulo que va a estar buenísimo, que es Y la familia después. Dios los bendice y hasta la próxima. Bye.